Padre háblanos hoy de la libertad que significa vestirnos de Jesús Nos hemos traído aquí de diferentes trasfondos pero con una misma problemática que es el pecado Para ofrecer una misma salvación que es Jesús Así que que tu palabra se activa en nuestros corazones Guárdanos de distracción, guárdanos de la realidad de lo que nos espera allá afuera Y permítanos enfocarnos los próximos 45 minutos en quien tu eres Que tienes que decirnos y como nos vas a transformar para responder de un modo acorde con ello Y ser allá afuera fieles embajadores y mayordomos del glorioso evangelio que nos has encomendado Te pedimos esto en el nombre de Jesús, amén Despierta y vístete es el título completo del sermón despierta y vístete La verdad es de que es bien fácil ubicar cuando alguien está dormido despierto O sea no tienes que ser experto en teología para ubicar cuando alguien está jetoncísimo O cuando alguien está como con toda la pila Hasta aún en la iglesia O sea tú crees que me engañas cuando te pegas la Biblia a la panza para que la panza lo soporte Y entonces te la pegas al coro para que tengas que hacer como fingir que estás leyendo tu Biblia y estás así O cuando estás en la clásica posición del dormido piadoso que te pones así Para que la gente crea que estás orando Pero la realidad es que es muy fácil ubicar cuando alguien está dormido o está despierto Pregunta ¿Este bebé está dormido o despierto? Digo no tienes que ir a un seminario bíblico para agarrar la onda de eso Este como que este ya cayó ¿Ok? ¿Este bebé está atento en la clase? No O sea ahora no lo juzgues porque todos hemos hecho esa posición O la has probado por lo menos quizás si eres cabezón como yo tu cabeza no te da Pero la has probado ¿Qué tal esta en la escuela de ministerio? Siguiente Mi buen ingeniero ya fue expuesto ¿Qué tal esta? Es incómodo momento cuando no sabes si estás durmiendo o ya se murió Entonces tú me ves y como que dices Así que ya es que a bruto ¿Qué pila se ve? Pues no Es fácil ubicar cuando alguien está dormido o está despierto ¿Sí? Es la realidad Y vamos a ver porque si te fijas el llamado en el versículo 11 empieza diciendo eso Y esto conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño Y vamos a ver hoy que realmente no es muy difícil entender Cuando alguien ya ha sido despertado por Cristo o sigue muerto o dormido Te acuerdas mucho Jesús cuando decía que por ejemplo con la hija de Jairo Que decía no lloren no está muerta solo que duerme Entonces cuando la paga del pecado que es la muerte y cuando Cristo te despierta Y abre tus ojos a la realidad de la vida que tiene para ti Tiene que haber una congruencia con eso Y es lo que vamos a terminar capítulo 13 después de ver temas civiles con la autoridad En amigos y con enemigos de ver la navaja suiza del evangelio que es el amor Si eso nunca va a fallar vamos a dividir los últimos cuatro versículos de Romanos 13 en cuatro puntos Número uno vamos a ver alarma despierta versículo 11 Después veremos el outfit apropiado versículo 12 avanzaremos son mejor ponte o decir quítatelo Si es como como se me ve esto y la bonita manera de decir mejor ponte otra cosa Pero por ejemplo lo que quieres decir es quítate eso ya y no lo vuelvas a usar en tu vida Y terminaremos con cortale y vamos a ver esto en los próximos minutos Así que vamos al primer punto alarma despierta versículo 11 Y esto conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos Si la realidad es esta después de haber sido libertados del pecado Ya no tenemos excusa para permanecer dormidos ya no tenemos excusa Habitar en esta condición de dormidos inconscientes ya Dios nos ha despertado Para lo que viene que es nuestra salvación y que es lo que viene Esta condición de saber que Cristo viene pronto Cristo viene pronto y si eres un cristiano de años lo has oído varias veces Cristo viene pronto pero y si eres un cristiano de muchos años como de Si yo he oído eso pero como que no viene Si y la realidad es que debes saber esto la foto del versículo 12 que dice La noche está avanzada y se acerca el día es esta idea de entre más Hasta hay canciones de eso entre más oscura está la noche es que ya viene el amanecer Si y esta realidad de que hoy estamos más cerca de la venida de Jesús que cuando creíste Es lo que está diciendo el versículo 11 dice porque ahora está más cerca de nosotros Nuestra salvación que cuando creímos y la realidad es de que repito ya no hay una Ya no hay excusa para permanecer dormidos Es similar a esta historia de estos dos duques gemelos que evidentemente para ser gemelos Nación en el mismo parto a diferencia de minutos uno del otro y cuando se venía la La determinación de quién iba a ser el monarca el hermano que había nacido minutos después Muy astuto invitó a su hermano a una una comida en el jardín y mientras comían empezó a edificar Una una especie de habitación o un recinto en el que mientras ellos comían y les traían cantidad Cualquier cantidad de manjares diseñó el que la habitación fuera hecha con una puerta de un Angosto más o menos así en el que una persona promedio podía pasar de lado y podía salir Si y el hermano tenía un problema que era muy robusto y este hermano menor le proveía Cualquier cantidad de manjares imagínate una onda el pampas más la vaca celestial así todo el Tiempo con tu semáforo en verde así tráiganle 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 y el punto es Cuando llegó el momento de elegir al monarca el único que se presentó fue el hermano menor Y el pueblo estaba hasta molesto con este hermano menor porque decía oye tú tienes secuestrado a tu Hermano y le decía no 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 está en el cuarto es más el cuarto no tiene ni puerta El tema es que no deja de tragar pero él en cualquier momento puede salir repito no le puse Ni puerta a la habitación el punto es que sigue comiendo no hay excusa para permanecer en el Cuarto el punto es que no para de tragar y por eso no está aquí si y es lo que pasa con muchos De nosotros Cristo ya nos ha liberado y literalmente el tema es tenemos acceso a libertad pero decidimos Seguir tragando si y el punto es lo que va a terminar eso el versículo 14 vamos a llegar a son unos Minutos pero pero Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar a cabo sus propósitos La gran pregunta es si vamos a levantarnos y procurar abrazar lo que Cristo alcanzó para nosotros Según filipenses 3 12 porque la noche ya pasó y ya llega y se acerca el día y Pablo hace referencia a esta Idea de este día es el versículo 4 pero capítulo 14 12 capítulo 14 dice de manera que cada uno de Nosotros dará cuenta de si ese es el día que se acerca y si tú sabes a dónde vas y sabes que el día Se acerca eso tiene que afectar tu agenda y eso tiene que afectar tus prioridades y tus conductas Ese sencillo principio de viaje si tú sales mañana de viaje tú hoy tiene que ser afectado en base a qué Que tienes que qué tienes que empacar si se compra suministros del baño o sea tienes que prepararte Para el viaje cierto no es como muy teológico eso pero es verdadero si tú sabes que tienes que Viajar un trayecto tienes que imprimir pases de abordar o tener todo listo cuánto más y sabes que no vas a Estar aquí mucho tiempo si es lo que la vida dice algo que me encanta es sabes que hay cristianos que no van a Terminar de pagar su casa Si sabías eso ahora dices si pastor porque ya no tengo dinero y la voy a tener que no por eso porque es muy Probable que cristo te llame a cuentas antes de que tú termines de pagar tu casa porque no sobre todo Y tu hipoteca hasta 30 40 50 años si es la realidad y por eso jesús hace mucho este énfasis de bien no Hagan tesoros en la tierra donde se va a corromper hagan tesoros en los cielos donde ahí estoy preparándoles Una morada celestial si ahora es pecado comprar casa no por el contrario si yo está provisto eso de pagar Una renta y es tiene la capacidad de probar una casa para descendencia pues dale mi tema es que jesús dice Este rollo hijo tú planeas y construyes edificas inviertes pero la verdad lo que tú tienes dicen necio esta noche Vienen a pedir tu alma hijo y lo que tienes de quién va a ser si y es la llamada sabiendo que vamos que no Somos de aquí sino que somos peregrinos como vimos el domingo pasado eso tiene que afectar nuestra 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 vida si es es triste como pastor me he encontrado con circunstancias es triste encontrarme Con viudas o con viudos en el funeral con un tremendo lamento porque la último que platicaron con su Código fue una pelea y se lastimaron mutuamente y nunca ya no hubo chance de pedirle perdón porque murió La noche Chicas es como el tema del tema el saber que no tienes asegurado y con el mañana eso tiene que cambiar Mucho de que nuestro día viene que nuestra salvación está más cercana tiene que ajustar si eres hasta Procrastinador y eres de deadlines el deadline ya viene tienes que ajustar cosas porque tenemos que dar Cuentas delante de nuestro dios de que hicimos con el evangelio que hicimos con cristo Está más cerca la salvación que cuando creíste la primera vez si lo que mucho el tema global comunica Esta idea entre más difícil estén las cosas en el mundo más pronto está el regreso de Jesús porque Jesús lo prometió cuando oigan de guerras y rumores de guerras y haya terremotos y haya esto y haya Esto y haya esto y haya esto pongan atención porque es principio de dolores de parto si Y a mí lo dijo muy bien en la conferencia que vino hace unos meses acerca del tema de que ha habido Más terremotos hubo más terremotos entre enero y abril de lo que había habido en todo el año pasado En el mundo Estamos más cerca de eso y por ende Versículo 12 la noche está avanzada y se acerca el día Y vamos a pasar al segundo punto del sermón el outfit apropiado la noche está avanzada y se acerca el día Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz Muy Pablo y muy el Espíritu Santo contrastando desecha algo Ahora es muy interesante desecha algo el contraste en la biblia para desechar las tinieblas no es Hacer la luz si porque es interesante si ponen atención dice desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las Armas de la luz y las armas es el 14 sino vestidos del Señor Jesucristo si ponen atención hay una palabra Que se repite dos veces del 12 al 14 y es vestirse lo que al estudiar la biblia tiene que arrojar como Es un tema principal para Pablo en esta porción vestirse porque si y repito y por eso el punto se llama El outfit como la vestimenta apropiada si la vestimenta apropiada desecha por ejemplo quiero ayudar a definir algunos términos Antes de aterrizar algunos otros puntos desecha desechar habla de deten deja o quita obras que desechar Tiene que ver con el romano 12 9 el amor se sin fingimiento aborrecer lo malo seguir lo bueno ok Aborrecer tiene que ver con dejar desechar si ahora qué palabra en nuestro español se deriva de desechar Desecho y desecho es un sinónimo de qué basura si y como vimos allá los matrimonios cuando tú desechas la basura No vuelves a ella va o sea no es como de ah ya hace un mes tiré algo donde puedo encontrarlo no no ya ya es Desecho y el problema bíblico es no es entendimiento es ese corazón no es un rollo de que es que no entiendo La biblia aquí que es que el problema es que cambiamos los verbos y por ejemplo en el versículo 12 en vez de desechar Nos encantaría que dijera bájale La noche está avanzada y se acerca el día bájale las obras de las tinieblas No más no lo hagas tan seguido que verbo tú y yo nos justificamos con este tema de hay algo que no está bien Y en vez de desecharlo lo espacio en blanco lo justificamos lo maquillamos lo escondemos lo lo racionalizamos De bueno es que todo lo hace desecha pues las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz Los que están mirando los miércoles a la serie de yo soy uno de los yo soy Jesús dijo yo soy la que Yo soy la luz si habla de una batalla porque son las armas de la luz si desechemos pues las obras de las tinieblas Desecha esto pero abraza esto si y marca la palabra vistámonos porque te repito es una palabra importante en esta porción Vistámonos porque el hecho de que Pablo haga referencia a vestirse como el contraste de desechar no es un accidente No es un accidente es como Jesús como Jesús te acuerdas de Mateo 6 cuando está enseñándoles a orar a los discípulos Y dice cuando oren oren así Padre Nuestro que estás en los cielos y dice el pan nuestro de que De cada día dándonos lo cuando ahora pregunta Jesús dijo oren diario no dijo oren diario pero la oración Implícitamente dice que el pan nuestro de cada día dándonos lo hoy hace se asume que la oración tiene que ser cada cuando Diario por ejemplo los que se suman a viaje a Israel van a ver en Capernaum que es repito en tiempos de Jesús Las ruinas que aunque si sabías que en tiempos de Jesús no había oxos verdad saben eso es un dato cultural interesante En tiempos de Jesús no había oxos entonces lo que hacía una mujer una ama de casa es que esencialmente Tenía una especie de molcajete en el que molía el grano para hacer la masa para el pan del día y un molino O sea pero el molcajete era de un tamaño para alimentar una casa no había no había los los conservadores Que ahorita para tener despensa de pan que te dura dos semanas no era el pan del día y Jesús está diciendo Cuando oren oren así provee señor lo necesario para el pan del día y entonces yo tengo que orar cada cuando Diario si Pablo en el inspirado por el espíritu es el mismo corazón aquí que está diciendo vistámonos ¿Por qué? porque vestir es algo que haces cada cuando diario la palabra no es accidental por eso nos dice Desechen esto y pongan en práctica lo otro desechen esto y abracen esto no dice desecha esto y vístete Porque es algo que haces diario y tirado por el espíritu obviamente está diseñado esto para que tú y yo Cada vez que te vistas en la mañana recuerde romanos 13 versículo 12 está fácil hasta romanos 13 12 Si el que yo me o el 14 yo me tengo que vestir de Jesús así como me estoy poniendo sus pantalones Y otros zapatos y esta camisa me tengo que vestir de Jesús el problema es que hay mucho cristiano Nudista espiritualmente hablando que se visten de Jesús los domingos de 11 a 1 pero salen de aquí Llegan a su casa y se quitan a Jesús y lo dejan en la guantera con su biblia No y de repente es como y el problema es que tienen un Jesús de emergencia un Jesús de emergencia Un Jesús bombero como si fuera un paraguas si nadie se acuerda donde está el paraguas hasta que que Si y de repente para muchos de esos Jesús no me acuerdo de Jesús hasta que hasta que viene la crisis Hasta que viene la bronca hasta que viene el problema y el tema aquí es que Jesús está Perdón Pablo está inspirando Pablo inspirado por el espíritu está comunicando esto lo opuesto a tinieblas No es dejar de ser tinieblas es vístete de Cristo si y esto va a afectar la congruencia de morir a lo anterior Es algo que hacemos diario el evangelio no es una caseta que cruce hace tiempo es un estado en el que vivo El evangelio no es una caseta que cruce hace tiempo es un estado en el que vivo o sea no es un rollo de Si pues yo hice la oración del pecador hace cinco años y pues entonces ya me hice cristiano y ahora ya le echo ganas Y ahora ya soy más puro y ahora no 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 el evangelio no es una caseta que cruzaste es un estado en el que vivimos Si para el queretano el evangelio no es palmillas es querétaro Si me cachas porque para muchos es esto que es el evangelio así es una cosa que yo creí hace diez años que hice la oración Pero ahorita yo ya es mi esfuerzo es echarle ganas es que yo ya hago es que dejé de hacer y esa es mi gloria No 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 el evangelio no es una caseta que cruzaste hace tiempo es un estado en el que tú y yo operamos Y al vestirse de Cristo es eso no es no es un accesorio que me pongo como un reloj por ejemplo Que pueda haber momentos en los que yo no traiga reloj hijo no es que yo me conduzco vestido Si salgo a la calle vestido si tú sales a la calle vestido acércate al final queremos orar por ti porque tienes otro problema Si pero Carphing lo dice de la siguiente manera Vestirse de Cristo en este sentido significa abrazar una y otra vez en fe y confianza en lealtad y obediencia Aquel a quien ya a quien ya pertenecemos no pertenecimos una vez y después ya estamos solitos no no pertenecemos Si eso es vestirse de Cristo abrazar una y otra vez la fe y la confianza en la lealtad y obediencia Aquel que ya pertenecemos la persona de Cristo por su espíritu es la armadura las armas de la luz Que nos defienden y nos capacitan para la vida cristiana y vamos a conectar con el 13 andemos como de día El cual tema ya despertaste anda como que ya despertaste andemos como de día Si y me encanta el andemos no dice sepamos conduzcámonos andemos como de día honestamente Y empieza una lista muy interesante no en lotonerías y borracheras no en lujurias y lascivias no en contiendas y envidias Ahora tú lo puedes ver con una lista de al parecer sería un positivo que es honestamente y seis negativos Glotonerías, borracheras, lujurias, lascivias, contiendas y envidias Pero lo estás leyendo mal porque si te fijas la misma gramática y la misma estructura editorial de la porción Te habla que no son seis elementos son tres divididos en bloques de dos Si te fijas dice glotonerías y borracheras coma no lujurias y lascivias coma no contiendas y envidias coma Pablo está dividiendo las obras de las tinieblas en tres elementos si en tres elementos Borracheras y glotonerías un grupo lascivias y lascivias otro grupo Contiendas y envidias un tercer grupo y eso no es un accidente Eso no es un accidente es a propósito y el tema es quítatelo porque lo que le iba a decir Andemos como de día honestamente no en esto quítate eso Hay ropa apropiada como hemos dicho hay ropa apropiada para vestir en ciertas ocasiones En este caso hay ropa o cosas apropiadas para alguien que habita despierto o como de día Si y pablo repito hace referencia a tres esenciales y vamos a empezar a A a a a a a no miente ser más gráfico en esto por ejemplo hay cuerpos apropiados para ciertas fotos No hasta para selfies hay un modo de tomarte selfies que te expone y que otro que te no te expone Si ahí te va un ejemplo por ejemplo si tú si tú tienes un cuerpo más o menos así No es un cuerpo para celestes por lo menos no así Pero por qué ser gordito es del diablo no 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 tiene que ver ni a tú puedes tener este cuerpo Y y y no normalmente estás pecando no estoy hablando que es un tema de dieta ni nada Hay gente que está enferma de la tiroides y por más que quiera no baja No estoy hablando que es pecado estar así Mi tema brother es que este cuerpo no es apropiado para estas fotos si me cachas Ahora está mal no pues brother tú si tú eres feliz hijo mucho mi preocupación es que hay hay muchos dicen esto El cristiano no toma ni fuma pero como traga Y sabes una cosa a satanás le cuesta lo mismo matarte de un de un tema pulmonar De un de un de un tema con riñones hígado y demás o de un infarto miocardio le cuesta lo mismo El tema es él te va a destruir pero repito este cuerpo no es apropiado para estas fotos Ahora si tienes por ejemplo el cuerpo que sigue brother tómate lo que quieras O sea vas a producir envidia en algunos pero brother es algo apropiado O sea esto es como dices si este cuerpo para esas fotos y hasta para esas actividades de lucha y demás Del mismo modo por ejemplo Cuál es mi problema que hay cosas que no son congruentes Esto es para ustedes porque el primer servicio no lo puse Hay un personaje llamado Dr. Jekyll Si no has leído el libro lo has visto en películas o conoces la historia Es este personaje educado, catedrático, intelectual Pero cuando el cuate se tomaba una poción se ponía todo mal hijo Se ponía todo mal Ahora es ok pastor que tiene que ver esto con romanos 13 Esto es un poco de lo que pablo está hablando Anden como de día no como las tinieblas Y va a terminar la idea se fijas en el 14 con no proveas para los deseos de la carne No proveas la sustancia que convierte esto en esto Porque por ejemplo hay muchos cristianos que se ven así Cuando realmente tú tendrías que lucirte tendrás que lucir así Ahora ven como empecé por la diferencia entre que es fácil ubicar cuando alguien está dormido Es fácil ubicar en qué modalidad está el doctor Si está en la modalidad del Dr. Jekyll o lo que sea o de Mr. Hyde Del mismo modo cristiano No está para lucir así pero tiene la idea así No pastor yo soy bien moreno jamás me va a ver así No estoy hablando así literal la idea es esta Algo que es ecuáneme congruente con quien tú eres Porque la otra persona es algo destructivo es algo que no quieres ver Repito del mismo modo como hay conductas lux y formas no apropiadas con una identidad Del mismo modo en Cristo hay conductas formas no apropiadas para tu identidad De que ya despertaste de que ya eres rescatado de que ya eres salvo Y repito la van a dividir Pablo en tres bloques Y es totalmente a propósito Porque empieza la lista con el 12 el 13 perdóname dice Honestamente ahora como es honestamente como de día Dizanemos como de día honestamente que es en luz En transparencia en verdad Y empieza la lista no en glotonerías y borracheras Glotonerías glotonería es la palabra comos No te da risa que hasta en el griego es a comer Comos se traduce como comer con desenfreno Ahora es pecado comer no es más una de las doctrinas de demonios Según Pablo en cartas pastorales es que le dice a sus discípulos Aguas con las doctrinas de demonios que enseñan que lo que Dios creó No es bueno ni digno de disfrutarse y habla de la comida y de casarse Si la comida es de Dios créemelo pocas cosas tan disfrutables Como una muy buena comida el problema no es la comida El problema es que El desenfreno que ya no hay un límite que no hay un límite Y que ya es 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 ya no como porque soy mayordomo de mi cuerpo Y quiero disfrutar a Dios en el proceso y es como cada bocado Es un rollo de Dios eres increíble como imposible Siempre me promuevo con eso pero si cachas que Dios Pudo haberte creado sin papilas gustativas Si sabías eso Dios pudo haberte hecho tu boca sin papilas gustativas Y que todo te supiera igual y sin embargo no lo hizo Nos dio papilas gustativas para discernir sabores y disfrutar la comida Si entonces el tema es para conocer y disfrutar a Dios El punto es que cuando yo ya pierdo de vista a Dios Entro en glotonería Y ya se trata de quien de disfrutarme a mi A mi si Y borracheras la palabra mefe Que viene de donde viene la palabra metanfetaminas Y tiene que ver con intoxicaciones Ahora porque Pablo empieza con glotonerías y borracheras Y quiero de donde estamos volver a conectar con Roma en tiempos de Pablo Cuando escribe esto porque Pablo está hablando esencialmente del principio De lo que los romanos le llamaban el festival de Baco Si tú eres un chavito romano Naciste en Roma en la capital del imperio Tú has crecido cada año tú vas a la fiesta de Baco Y la fiesta del festival de Baco esencialmente es Imagínate Quiero traducirlo a lo que tú y yo entendamos Imagínate el festival del queso y el vino Por 10 En cuanto a depravación Alcohol y todo Imagínate esa es la foto ¿Por qué te digo esto? Baco es la deidad romana Que dataron de los griegos En Grecia le conocían como Dionisio Dionisio hijo de Zeus Y para los griegos Era el dios de la vendimia y el vino Roma lo migró Y era el patrono del vino y del teatro Si cachas que hay en abundancia En la fiesta del patrono del vino No es agua de horchata Si Pero tú eres un romano Entonces tú estás acostumbrado Que cada año El pachangón loco De Baco es Es como el spring break hijo Y para ti es normal Es como los romanos hacemos eso Los romanos Cada año festejamos a Baco Pero de repente Dios te habla Y te rescate Y estás en una iglesia Escuchando una carta Que Pablo mandó a la iglesia en Roma Y dice Apártate de Glotonería y borracheras Y tú ubicas De qué está hablando Pablo Porque la fiesta de Baco Repito Esta es la deidad Si te fijas Digo no es muy difícil Ubicar el vino El fruto de la vida Etcétera La fiesta de Baco Esencialmente se ve algo así Y tú te Personificabas Y esencialmente Te ponías Las hojas De donde salen Las uvas Como corona Para simular Y repito Si ubicas Que hay en abundancia Entonces Repito Tú y yo como que lo vemos Como así borrachos Y tragones No, no, no El romano está oyendo esto Y dice Yo sé de qué está hablando Pablo Porque yo sé exactamente A qué se está refiriendo Si A esta fiesta Que empezaba Con comida a morir Y con vino a morir Si Y el tema por ejemplo Sobre todo en el tema romano Hay una ciudad Los que fuimos a Israel El año pasado Y los que van Lo van a conocer Vamos a ir En el que en Roma Y sobre todo La cultura greco-romana Había un Había baños Sobre todo los de alto nivel Que tenían vomitatorios Entonces En los carnavales O en las fiestas Tú comías como cerdo Y vas al baño A vomitar Para estar a seguir comiendo Me encanta Tú eres bulímico Anoréxico Y tú crees que eres de moda Bro Derezo más antiguo Que tu hijo Eso ya lo hacían Los griegos Son los expertos en placer Ellos te decían Es bueno seguir comiendo Ok Pero ya me llené ¿Qué hago? Voy a vomitar Y voy a seguir comiendo ¿Sí? Y el tema es Y esto lo que pasaba En estas fiestas ¿Sí? Glotonerías Y borracheras Y están haciendo referencia Al festival de Baco Por ejemplo El término de Bacano Que en Sudamérica Se usa para algo Como que es como Festivo O buena onda O como Cool O como Fiestero Viene de ahí De Baco Y es interesante Porque la misión divina De Dionisio O Baco Era mezclar La música De aulos El aulo Mejor dicho Es esta flauta doble ¿Sí? Los romanos Le llamaban tibia Después Y la flauta doble Tenía Como principal propósito Ambientar El culto Orguiásico Que sucedía En el culto En el carnaval De Dionisio Y Sibeles Sibeles Acuérdate Acuérdate que los griegos Como no tenían La rosa de Guadalupe O lo que callamos Las mujeres Ellos armaban Sus religiones Y era una novela Zeus Y el hijo de Zeus Lo quiere Y él se metió Con esta diosa Y el otro con esta Y entonces era Como sus novelas De los griegos ¿No? Y Sibeles Es la diosa Madre tierra Entonces Baco Tenía relaciones Con Sibeles Y en el festival Para festejar esto Si te imaginas Que pasaba Y eran orgías Por ejemplo ¿Te acuerdas Cuando En el año pasado En el viaje Fuimos a este lugar Donde Jesús dice Y las puertas Del Hades No prevalecerán Contra mi iglesia ¿Te acuerdas? Si Esto está diciendo Jesús Frente al templo De Hades El Dios de los muertos Y lo que tú hacías Si tú eras Un Un creyente En esto Es que tú Entrabas al templo De Hades Y al fondo Del templo de Hades Por ejemplo Si ustedes entran aquí Y esto fuera No una pantalla Sino una Caverna Que se pierde Como una especie De caverna Que no ves fin Entonces tú llevabas Tu ofrenda Y tú la aventabas A la boca De Hades Como ofrenda Para que el bendijera Tu negocio Tu empresa Tu familia Tu sembradillo Tu comercio Entonces Jesús Jesús está Viendo esto Con los discípulos Y está diciendo ¿Quién dice Tú que soy? Y Pedro dice Entonces el Cristo El Hijo del Dios viviente Esto no te lo reveló Ni carne ni sangre Sino mi Padre Que está en los cielos Y sobre esta roca Edificaré mi iglesia Y ni aún Los muertos Prevalecerán Contra mi iglesia Está hablando Entonces repito Tú y yo lo leemos Y no entendemos bien Pero el que está ahí Es como de Ok Ahora está el templo De Hades Al ladito Hay una especie De areópago Y al ladito Hay un teatro En el que pasaban Las orgías Y había temas Hasta de Zofilia Y el punto es ¿Por qué? Porque Digo Como te explico Si tu deidad Es así Y este se mete Con la mamá de este Y este se mete Con la de nuestro Brother Si sabes que Tu deidad Va a determinar Tu actividad ¿Verdad? En quien tú crees Va a afectar Quien tú eres Y esencialmente Es lo que pasaba Entonces Cuando un romano Está escuchando De Pablo No en borracheras Y no en En glotonerías Ubica Uy ya sé A donde va Pablo Porque así empieza La fiesta de Baco Si Así empieza La fiesta de Baco Y sabes que Lo que pasa después ¿Verdad? Va al siguiente bloque No en lujurias Y lascivias Lujurias Coité De donde viene La palabra Coito Vida sexual Inmoral Lascivias Libertinaje sexual Y es la culminación De una vida desenfrenada Y de carmar Al de Baco Cuando tú estás Lo que produce El alcohol O intoxicarte Es que esencialmente Pierde sentido Entonces lo que pasaba Esencialmente Es de que Terminaban en orgías Y en una vida Sexual desenfrenada Entonces tú veías A tu esposa Tener razones Con otro hombre Y tú con otra mujer Y bisexualismo Sofilismo Y demás Y lo que pasaba Esencialmente Es que Derivaba al tercer Bloque Que es que Contiendas Y envidias Repito Para ti Para mí Es como una lista De pecados No, no, no Para el romano Está exactamente Diseñado En las tres áreas Temas que tienen que ver Con satisfacción Por algo que yo ingiero Comida Alcohol Temas que tienen que ver Con satisfacción sexual Y temas que tienen que ver Con temas de poder Yo quiero lo que tú tienes O porque tú estás Agarrando lo que es mío Y Pablo está peinando Los tres capas del corazón ¿Sí? Repito Bueno Los que van al viaje Lo van a ver Pero si no vas Ya te lo conté Cómo estaba Estaba el templo El anfiteatro El día el teatro Y aquí era una Depravación terrible Termina con Contiendas y envidias Contienda Peleas Lucha Rivalidad egoísta Envidias Celos Codiciar lo que alguien más tiene Y esto me encanta Porque es como No Quique yo ya no tomo No Quique yo ya no Batallo con Lujuria Si eres un hombre Tengo que platicar contigo Porque O batallas con mentira Y con lujuria O quizás ya tienes 83 años Y pero Pero me encanta Chuck Sundo dice Que habló una vez Con un pastor Que tenía sus 80 Y que le dijo Oiga pastor En algún momento Voy a dejar de batallar Con esto Y dice Si, si, si Claro Cuando estés Tres días Y así Tres días Tres días Tres metros Bajo tierra Ya no batallas con eso Entonces le decía Entonces pero Sabes que Podemos decir que tú No batallas con eso Entonces no soy No soy Alcoholismo No es un tema De glotonería No es un tema sexual Pero ok Que tal con el último tema Contienda Porque la Biblia dice Que contiendas Rivalidades Peleas y luchas Son Obras de la carne Pero yo soy cristiano Bueno mi hermanito Si eres alguien contencioso No combinas Con Cristo Sencillo Tu matrimonio Tu familia Tu vida Está caracterizada Por contiendas Me encanta La realidad de saber Y yo he trabajado Con gente Y sé exactamente Lo que están hablando Que hay Hay personas Que no se imaginan Sin pelear una semana Con su Alguien Con su hijo Con alguien Como de Una semana sin pelear Como se ve Con tiendas Envidias Si Lo curioso Es que Pablo No da el antónimo De Porque ahí te va Que sería lo opuesto A glotonerías Una dieta saludable Borrachera Abstinencia Libertinaje sexual Celibato Pleitos Paz Envidias Gozo Gozo Por el bien De otros No Pablo No da Como No hagan esto Hagan todo esto No, 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 no Si Lo que va Repito Lo curioso No es que Habla de opuestos Sino que Lo La solución Al 13 Es el 14 Sino Vestidos De quien Del Señor Jesucristo Por eso el tema Y el cuarto punto De esa mona Es cortale Cortale No es un rollo De ya no hago esto Ya no, no, no Es cortale No hago esto Pero porque me estoy Vistiendo de esto Vístete del Señor Jesucristo Si Y al vestirte Señor Jesucristo Repito Va a haber temas Que no son apropiados Contigo Y el rollo es No es caer en eso Porque nos vamos a equivocar El rollo es ubicar Mira Eso estuvo mal Porque no comunica Quien es Jesús Si Y es el peligro Por ejemplo Este tema Es el peligro Con mecanismos Para ayudar a adictos A dejar su adicción Doble a Cuarto y quinto paso Todos los mecanismos Que hay humanos Que hacen Al lado al evangelio De Jesucristo Para poder Bueno A un Doble a Cuarto y quinto paso Tienen un tema espiritual Pero no es Jesús Lo venden así Irónicamente empezó Bien el programa Pero Satanás Tiene algo que hacer Ahí no Pero el rollo es El rollo es Es que no puedo Soy un alcohólico Y no puedo dejar el alcohol O no puedo dejar la apuesta O no puedo dejar la pornografía O no puedo dejar Mi vida sexual desordenada O no puedo dejar El cocaína O no puedo dejar Ok Entra Alcohólicos anónimos Corte y quinto paso Para todo tipo de adicciones La comida Etcétera Etcétera Ok ¿Qué tienes? No pues No puedo dejar alcohol Bueno el programa Se trata de que tú ¿Qué? Dejas el alcohol Creo que no me has entendido Creo que no me has entendido ¿No? Pero vamos a ver ¿Por qué tomas? Y mira Adicción viene de A Adicción Entonces A Sin Dicción Decide Entonces Hay algo que tú no has dicho Entonces Vamos a Ok ¿Qué tienes que decir Que no has dicho Y expuesto? Porque eso Ahora Son buenos mecanismos El tema es que no tratan Con el problema Que es el corazón Y el rollo es Deja de tomar Deja de Cuando el tema Dale por favor Es que un adicto Es una persona Que tiene Hábito De conductas Peligrosas O de consumo De determinados productos En especial drogas Y que no pueden Presidir de ello O le resulta muy difícil Hacerlo por razones De dependencia psicológica O incluso Fisiológica Por ejemplo Lo que muchos La gente La gente que tiene Tema con pornografía No entiende Es que la pornografía Estimula La misma zona En el cerebro Que estimula La heroína Y por eso Es una adicción Es que yo no puedo Dejar de ver No puedo dejar De buscar Lo despierto Quiero buscar Me duermo Quiero entrar No puedo dormirme Si no he visto Si no he Y clínicamente La pornografía Estimula en el cerebro En un estudio Se vio La misma zona Que el adicto A heroína Estimula Cuando consume heroína Que tiene Es que tiene Una afición Desmesurada A algo Cachas como el tema No es la afición El tema es que Que ya no tiene medida Ya no tiene gobierno Las adicciones Controlan los pensamientos Y los comportamientos De la persona Que solo desean Conseguir o realizar La cosa deseada Para satisfacer Ese deseo Los adictos Pueden cometer ilícitos Distanciarse De sus seres queridos Y poner en riesgo Su propia integridad Ya que pierden razón Pierden noción De la que Realidad ¿En qué momento Pierdes noción De la realidad Tú No adictos Persona Cuando tú y yo Nos que Dormimos Exactamente Ya alguien está Viendo por donde voy Si Cuando tú te duermes Te pueden Vasculiar Carterial Tú no tienes Noción de la realidad Ya entiendes Por qué Pablo está diciendo Es hora de despertar Es hora de despertar Se considera adicción De latín Adictus Esto es fascinante Que era El deudor Insolvente Que por falta De pago Era entregado Como esclavo A su acreedor ¿Será adicto? No, no Yo lo controlo Mi hermanito La Biblia Pero la palabra Adicto Tiene que referencia De que ya tú Le sirves a esa cosa Al juego Entonces hay gente Que se gasta El 100% De sus quincenas En el jack O en el caliente O en el bingo Oye pero No, no No es que yo lo controlo Es que una vez Gané tanto Y Ah mi hermanito Es que estás No acabas de entender Que tú ya le estás Ya tienes un acreedor Y tú ya fuiste Entregado Como su esclavo A una enfermedad Crónica Y recurrente Del cerebro Que se caracteriza Por una búsqueda Patológica De la recompensa O alivio A través del uso De una sustancia O conductas Esto implica Una incapacidad De controlar la conducta Dificultad para La abstinencia permanente Deseo imperioso Que es Me manda Imperativo Es algo que Me manda Deseo imperioso De consumo Disminución del reconocimiento De los problemas significativos Es este rollo No, no estamos tan mal Causados por la propia conducta Y en las relaciones Interpersonales Así como una respuesta Emocional Disfuncional Para ser libre Mi hermanito De la adicción Tiene que haber Un mayor Deseo Que mande Un mayor deseo Que mande Ese es el tema Con el adicto Si Si Juan 8 31 32 Es verdad Y lo es Que dice Que conocerás la verdad Y la verdad Te harás libre El llamado Entonces no es A dejar de Es sino es a que A experimentar a Cristo Porque yo experimentar a Cristo Puedo probar que 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 Cristo es que Mejor Entonces ahora voy a batallar Con deseos Mira vas a batallar Con deseos Y mientras estamos En este cuerpo de carne Vas a batallar con deseos El tema es que yo ya puedo Ya tengo un deseo Que manda mejor Que es Sabes que si puedo hacer esto Pero Pero si tengo esto por Cristo Porque lo cambiaría por esto Si Tengo A experimentar Ved cuan bueno es el Señor Dichoso el hombre Que en el confía Si En tu presencia Y plenitud de gozo Delizas a tu diestra Para siempre Si tengo gozo Si tengo delicia Si tengo paz Porque habría de cambiarlo Por esta cosa Si Por eso El 15 Y el El perdón El romanos 13 13 y 14 Es el tema para el adicto No es un tema de Deja esto Y ya No es deja esto Pero requerimos enseñarte A que que A que te vistas de Cristo A que te vistas de Cristo Porque si no te estamos Mandando a la guerra Sin fusil Y entonces El contraste liberador Aparece en el versículo 14 Vestirme de Cristo Y ya no proveer Para los deseos de la carne La parte activa de Cristo Y mi parte en respuesta Si cachas Porque muchos así de No es que todo es Dios Si, 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 si Pero por lo que todo es Dios Hay instrucciones que Dios da Que tú y yo tenemos que seguir Y el balance está en Me he visto de Cristo Y el me equipa Y me da el poder La capacidad Pero aparte Yo tengo que entender algo No proveerle Para los deseos de mi carne Si No proveerle Para los deseos de mi carne La versión Latinoamericana de hoy Dice No pienses en proveerle Para tu carne Proveer Para los que no tienen Temas administrativos Significa Proporcionar lo necesario Conveniente Para un fin determinado Para un fin determinado Pero Pero por qué No puedo ir a la fiesta de Baco Diría el romano En estos tiempos Como que es muy legalista No Pues no Dios creó la música Y las flautas Y no Dios no creó Como el vino No es como muy estricto Como abstenerme de esto Y vestirme de aquí Pero por qué Esencialmente Es por esto No es muy legalista No Es la realidad Es que no son congruentes Con lo que llevas puesto ¿Por qué? Tú no puedes vestirte de Jesús Y estar borracho hijo ¿Si me cachas? Tú no puedes vestirte de Jesús Y estar en libertinaje sexual Tú no puedes vestirte de Jesús Y estar en contiendas Y andar tirando leña Por todos lados O sea Eso no es Jesús Si cachas el problema Que no es legalismo Es congruencia No es un rollo de Ah tu religión te lo prohíbe No brother Mira no existe Religión más libre Que el evangelio Que me dice Todo está ilícito Pero no todo te conviene No se trata de De mi religión no me deja Mi tema es que no es congruente O sea Es como Como vengo de etiqueta Hijo Me estás imitando a cascariar Brother No vengo para eso Hijo Ah pero vente Que no pasa nada No Es el siguiente El siguiente punto Si Si vienes de etiqueta No te vas a poner A jugar a cascarita Como no pastor Bueno pues a menos que No tengas ninguna Concedencia de lo que te costó Tus zapatos O tu traje O tu smoking Si Si estás a dieta No te vas a ir a comprar A comer al Pampas Un buffet Vas a gastar Los peores 200 300 pesos de tu vida Hijo Toda la gente Con el semáforo en verde Y tráele Y tráele Carne 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 Hasta ridículo Te vas a ver Ahora Es pecado No No Me entiende No es que No es que es legalismo Y es muy estricto Y es como Gente cerrada No es cerrado Brother Es que no combina Hijo Si te estás cuidando Ve a No sé Super sal A la cocina económica Y pide tu caldito De pollo Brother No vas a ir A la vaca Hijo Si Si tienes un problema Con alcohol No irás a los lugares Donde sabes Que eres propenso A caer Diríamos el tema De alcohol Si eres un alcohólico No te metas A una cantina A comprar una coca cola Si tienes un problema Con hábitos ocultos Vas a querer tener Tu vida Lo más expuesta posible Lo más a la luz posible Pero Pero por qué Que no confías en ti No Diría un pastor Que a mí no me encanta Dice Soy lo suficientemente Inteligente Para saber que soy muy estúpido Y me va Y dije Exacto O sea no es como Ah yo ya puedo Yo controlo Porque ya tiene mucho tiempo Que no lo hago Yo ya puedo con eso Brother Para que le rascas hijo Tienes un problema Con lujuria Brother No uses redes sociales Si la usas para ver Chicas en bikini O en posiciones provocativas O Ah bueno No lo sé Es que estoy en un grupo Con mis amigos de la secundaria Y a veces mandan fotos O videos Pero Pues que hago pastor Salta del grupo No Pero es que eso es muy legalista No Es sabio Y es chistoso Que el necio Le llama a la sabiduría Legalismo No tiene nada que ver Con ley Tiene que ver con qué Con grudencia Si yo batallo con eso Deporceando Si Soy jarocho Y pues soy calenturiento Y luego me mandan Chats con imágenes Y videos y demás Brother Cuando tengo un espacio Solo con mi teléfono ¿Sabes qué voy a buscar? ¿Versículos en la Biblia? Diría mi jefa No nos hagamos tarugos Casi casi debe ser Un proverbio eso En soberbios 4-3 No os hagáis tarugos Es la neta O sea Es que Batallo con relaciones Tóxicas y enfermizas Ok No serás sensato Tener tu vida Lo más en la luz que pueda De modo que haya Otros ojos que puedan ver Con quien está saliendo Y decirte ¿Sabes qué? Esa persona es igual Que la otra Vas a acabar mal Ah no, 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 no Yo voy a escoger Con quien me voy a meter ¿Por qué? Porque yo ya sé Yo ya sé Lo que quiero ¿En serio? ¿Qué no confías en ti? Yo no confío en mí Cantamos aquí Mi esperanza está en quién En Jesús Y por eso vístete de quién De Jesús Y en este momento Para muchos es bien difícil Porque estoy hablando De temas que tú tienes Y que tú has justificado Y hemos rebajado Y hemos creído Bueno nada más No lo hagas tan seguido Pero la Biblia dice En el 12 Desecha las obras De las tinieblas Pero es que ¿Qué van a decir de mí? Van a decir que Hace un aleluyo Y que soy aún religioso Y mira brother Yo prefiero que tu esposa Diga que eres un hombre fiel A que tus amigos No digan que eres un aleluyo ¿Si me cachas? O sea tú tienes que escoger ¿Qué quieres más papá? Por eso el enfoque está Todo lo anterior Capítulo 13 Es como luce Alguien que ha sido Rescatado Y despertado Y cubierto Y gobernado por Cristo Es sencillo Es sencillo ¿Si? Dice Morris En los comentarios Dice lo siguiente No planee para el pecado No le de la bienvenida No le ofrezca Ninguna oportunidad Cierre la puerta En su nariz Y no lo tendrá En su casa Sencillo Por eso es como de Pastores que tengan problemas Porque los hombres Siempre Siempre me usan Y la verdad que nada más Me buscan para acostarse conmigo Y no sé qué hacer Y generalmente Cuando ando como con prisa Digo Ok mi hermanita Es muy sencillo Cuando te busco un hombre No le contestes Pero ¿Eso cómo va a afectar? Mi hermanita No sé si acabas de entender Es Si Si Cristian me está diciendo Eh Papá ¿Por qué cada vez que meto la mano En la estufa me quemo? ¿Cuál va a ser mi mejor consejo? Ya no la metas hijo Ya no proveas Para tu carne Ahora ¿El fuego es pecado? No El tema es de que si Te está lastimando Si la evidencia de la acción Te está comunicando Una incongruencia Con quien es Dios Y pone lastimado Con tu corazón Hermanita Tienes que Tienes que escoger Pero entonces ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a hacer Eunuca pastor? No Mi hermanita Mi invitación Entra mecanismos Entra mecanismos De mujeres Que teman a Dios Solteras y casadas Que te puedan Literalmente dirigir En un entorno de Quien tienes que ser Tú como mujer Porque el parámetro Que estés buscando Y saliendo con hombres Disfuncionales No es el problema El hombre Es que Tu corazón está disfuncional O sea no es Si me cachas El problema no es allá El problema es acá O sea si cada uno Con el que te metes Te acaba lastimando Mija Si acabas de entender Que hay un Dios Que te está diciendo Ven a mí Una pregunta ¿Y por qué esa llamada No la atiendes? Porque un Jesús Que nunca te ha lastimado Te dice cada día Ven a mí Y tú no lo pelas Pero te manda Whatsapp Tu ex novio Y te manda un inbox Tu crush De secundaria Y Eso si lo atiendes Así Aterricemos esto Cinco preguntas Para los grupos en casa Vikingos Y demás Número uno ¿Ya has sido rescatado Y despertado por Cristo? Va a empezar Porque si no Te puedo hablar De tinieblas Y luz Literalmente Le estoy hablando De la pared Primero ¿Ya fuiste rescatado Y despertado por Cristo? ¿Ya tienes esta condición De Ni siquiera estaba consciente Estaba muerto Pero ahora tengo vida en Cristo? Bien Definamos esto primero Si tú estás en un grupo En casa y demás Y tú no has sido rescatado La idea es que hoy Puedas resolver esto Con Cristo Y pedirle Que abra tus ojos Y que te despierte Que te salve Creyendo que Cristo Movió en la cruz Por todos tus pecados Para Resucitó Al tercer día Para darte esperanza Y una vida eterna Y la vida empieza Desde ahora No empieces cuando te mueres Es vida Porque muchos De lo que ustedes tienen No es vida Es miseria Eso no es vida Dios diseñó Vida para ti Este Justo este Mídeo Vamos a ver eso Yo solo veo un pastor El enemigo viene para matar Robar y destruir Pero yo he venido A que tengan que Vida Y vida en abundancia No tiene nada que ver Con ser puto y millonario Tiene que ver con Esto que estamos hablando Tener vida La vida que Dios diseñó Que tú tuvieras Y que yo tuviéramos Número dos ¿Hay algo en tu vida Incongruente Con tu condición De despierto y rescatado? Sé honesto ¿Sabes qué? La verdad es que Hay este tema que Dios me mostró Que no combina con Jesús ¿Pero cómo lo sabes? Mira no es muy difícil Si Jesús estuviera conmigo Y yo lo viera ¿Estaría haciendo eso? No Ok No combina con Jesús Es así de fácil No es como muy difícil No pero es que Bueno es que Dios entiende Ok Si Jesús lo viera aquí Sentado junto a mí ¿Estaría hablando así de gente? ¿Estaría viendo esa cosa En la televisión? ¿Estaría viéndoso en mi teléfono? ¿Estaría gastando mi dinero así? ¿Estaría? No Ok No es Es incongruente Es incongruente Con tu nueva condición ¿Sí? Te estás viendo como el Mr. Hyde Como un monstruo Con traje Pero se ve ridículo ¿Sí? Ya no le proveas La sustancia esa Que te convierte en monstruo Siguiente ¿Te vistes de Cristo diario O no más cuando urge? El ser de Dios Oh la crisis Oye y Jesús No pues no sé ¿Dónde lo dejaste? Pues no sé La última que lo usaste Fuiste tú ¿Dónde lo dejaste? No ¿Te vistes de Cristo diario O no más cuando urge? Siguiente ¿Cómo le estoy proveyendo A mi carne En áreas que debería Ya desechar? Por ejemplo Mira La verdad que tengo un tema Con murmuración Y me doy cuenta Que todas mis comadres Son bien chismosas Bueno ¿Qué debo hacer? Bueno Vamos a tu hila Romanos Romanos 13-14 ¿Ya? Ok ¿Qué dice? Léelo Si vestidos de Jesucristo Y no proveas Para los besos de la carne Ah Pero Está diciendo Que ya no debo dejar Que debo dejar A mis comadres No sé Qué te estoy diciendo ¿Qué lees ahí? No proveas Para los besos de la carne Y si tú batallas Con don de lengua Suelta Y tus amigas Son igual que tú Y tú terminas Sales de ahí como La neta Hasta sucia De que Yo no tenía que haber Sabido eso ¿Qué necesidad Tengo de haber Sabido eso? ¿Eso cómo me edifica? O sea ¿Sabes qué? Tienes que cambiar De amigos No pero 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 ¿Cómo? Pero ¿Se van a perder? ¿Cómo? Dios me llamó A ser luz ahí Mi hermanita Llevas 5-7 años ahí ¿Ha sido luz? No No os hagáis tarugos Los unos con los vosotros Porque la Biblia dice En Jeremías 15 Conviértanse ellos a ti Y tú no te conviertas A ellos Y tú te estás convirtiendo A ellos mi hermanita Esto ya no está funcionando En la economía de Dios Siguiente ¿Qué pasos concretos Debo dar Para mantenerme en luz? Ok Ya estoy luz en Cristo Ahora para mantenerme ahí Ok Por eso rendición de cuentas Integrarme Disipulados Necesito gente que sepa esto Y que me esté preguntando Para que esté orando por mí Y me haga las preguntas difíciles Hoy ¿Cómo vas con eso? Oye Tú me dijiste Que tienes un tema Con apuesta ¿Cómo vas con eso? ¿Has ido de nuevo al Jack? ¿A qué te metes hijo? No pero es que Es que entiéndeme Es que las hamburguesas Están bien buenas Las hamburguesas Entro nada más a comer Brother en serio Vea muy hijo Ahí no hay Ahí no hay gaming Oye Comentaste que tienes un problema Con pornografía ¿Cómo vas con eso? ¿Cuándo fue la última Que viste pornografía? Bueno este Del antier Es que la verdad es que Mi esposa no estaba Y a veces que me entré al baño Y me traje el teléfono Y pues me mandó Un grupo Una imagen Y le di Ya Ok vamos a orar Tienes que Tenemos que caminar En luz No te vas No te vas a ir al infierno Mi hermanito O sea El entorno de vikingo No es Ah eres un inmundo Salte de aquí Lárgate perro Calenturiento No brother Es un brother ¿Sabes qué? Ok vamos a orar ¿Ubicas un patrón Cuando caes en esos temas? Si la verdad es que si Cuando mi esposa no está O cuando es Trece del mes Y ya me acabé la quincena Y estoy como muy tenso Y estoy hablando De casos reales No estoy hablando de Estoy hablando Hay gente que tiene que ubicar Como sabes que hay un patrón Generalmente cuando Esto se junta Soy más fácil a caer Ok ¿Qué vamos a hacer? Pues sabes que Cuando eso pase Márcame Manda un mensaje Vamos a orar juntos No esté solo Vamos Vamos Vente a la casa O sea Que no Que te mantengas en la luz Hijo Que te mantengas en la luz Es absurdo Y es triste Cristianos que quieren Pelear solos No has acabado de entender El mecanismo del evangelio Que somos un Cuerpo Nos fortalecemos Nos edificamos Nos cuidamos Nos amamos Nos perdonamos Es lo que somos Así que Vamos a orar Y vamos a terminar Relate Creo que Dios ha hablado ¿Cierto? Señor Y Dios Precioso Redentor Y Rey Gracias Por lo que significa Señor El evangelio No solamente una oración Que hicimos Padre Por el contrario Está muy lejos De serlo El evangelio Es la buena noticia De que tú nos creaste Nosotros nos revelamos Contra ti Y tú enviaste Redención por medio De Jesucristo Y nos espera una salvación Eterna En tu presencia Por siempre Solamente por la obra De Jesús En la cruz Y su resurrección Que activa nosotros Por la fe en eso Una nueva condición De despiertos De rescatados De restaurados Sobre todo De tuyos Señor Es lo que somos Pero somos tuyos Y así como en un club deportivo Cuando alguien es comprado Por un club Usted anda ya no usar camisas De otros clubes Padre Señor Perdónanos Porque aquí habemos muchos Que creemos Que podemos usar Cosas Y actitudes Y costumbres Y hábitos Que son de nuestra Vieja naturaleza O que son del mundo Perdónanos Dios Escucha cada oración aquí De cada persona Que quiere ponerse A cuentas contigo Y decirte Perdónanos Y gracias por Cristo Y Señor Equípanos con Romanos 13 14 Para ubicar Que la clave No es abstenerte Nada más Sino vestirte de Y ya no proveer Para los deseos De la carne Y recuerda Tu Espíritu Santo Promete Que nos recordará Tus palabras Así que Escucha Señor Que cada uno aquí Que te pida De tu Espíritu Santo Para ser recordado De esto en la batalla Real allá afuera Y que puedan Experimentar victoria Y la libertad Que da Nuestro Rey Jesús En cuyo nombre Te pido esto Señor Y ahí en tu lugar Mi hermanito Tú Tómate un minutito Dos Y resuelve esto con Dios Y pide perdón Porque tienes quizás Proveedores de más Para tu carne Que tú les has Permitido Y tú hasta los Procuras Y les respondes Y pídele a Dios La fe De cuando venga La invitación Y el contacto Y la propuesta Poder decir no Y la respuesta Al por qué no Es porque tenemos Algo mejor Es sencillo Yo puedo decir No fácilmente algo Porque tengo algo mejor Y gracias porque Cristo es eso Que es mejor Así que Edifica esta iglesia En base a eso Señor La realidad Que tú eres mejor Que cualquier cosa Que este mundo Quiere ofrecernos Y después recibe Nuestra adoración De personas Que te van a pedir Con música Un corazón Que te busque De mañana Que te busque Temprano Que nuestra alma Este pegada a ti Porque nuestra alma Te necesita Dios En el nombre de Jesús Ahí termina tu oración Mi hermanito Ponte de pie Cuando termines tu oración Y canta con nosotros De la alma